Hola, soy Silvia Marzó y quería invitaros a colaborar con Azul en Acción, una ONG murciana que lleva mucho tiempo ayudando a distintas comunidades africanas. Si queréis conocer más profundamente toda la labor que están realizando durante todos estos años, meteos en su página web. Creo que merecen nuestro apoyo. ¡Gracias!